Desde los cuatro años esta joven patinadora se ha preparado en esta disciplina, pues a lo largo de 10 años son muchas las competencias en las que ha participado. Es por eso que nos cuenta cómo le fue durante la competencia de este fin de semana en Envigado. Este fin de semana estuvimos participando en el torno nacional en Envigado. Me fue muy bien, gané dos oros, un bronce, fui la campeona nacional de mi categoría, me gané la placa y fue una experiencia muy bonita. En la categoría Transición fue la vencedora esta patinadora tulueña, siendo su mayor logro hasta el momento. Además nos cuenta cuál es el secreto para cumplir sus sueños. Me he sentido muy bien, muy contenta, mi mayor logro ha sido este y en el anterior nacional que gané también la placa. Trenando fuerte, haciendo todo lo que el entrenador me pida que haga y teniendo mucha disciplina y compromiso en los entrenamientos. La campeona continúa con sus entrenamientos para seguir cumpliendo sus objetivos en las próximas competencias.